Hola muy buenas X-Menacos, bienvenidos acá al experimentos caseros Hoy vamos a hacer 3 bromas increíblemente divertidas para hacer a vuestros amigos Aunque a lo mejor luego os quedáis sin ellos Si tenéis un amigo que es muy goloso y le encantan los dulces Os vamos a enseñar una broma con la que os vais a pasar horas riendo de él Necesitamos un bol y un poquito de agua Echamos el agua Se puede hacer con cualquier gominola pero lo más recomendable es que sea con ositos de goma Así que los echamos en el agua y les quitamos el azúcar que lleva recubierto Una vez listo sacamos las gominolas y las dejamos sobre un papel Y os preguntaréis que donde está la gracia en esta broma Bueno pues la gracia está aquí, en echarle sal Cogemos un puñadito y lo vamos echando para que parezca el azúcar de la gominola Así que una vez hayamos echado toda la sal y parezcan unos ositos normales cubiertos de azúcar Tenemos que dejarlos secar para después colocarlos en un bol o dentro de la propia bolsa para ofrecérselo a nuestro amigo Oye Natalia, compra unas chuches, ¿las quieres? Toma Maler De naranja ¿Qué es esto? ¡Qué osco! Me llamo el mismo Papel, ¿dónde el papel? ¿Tan mal sabe? ¿Saben? ¡A playa! Para gastar una broma súper divertida a vuestro amigo que se va a tirar horas y horas en el baño intentando lavarse las manos Necesitamos un esmalte transparente y una pastilla de jabón Tenéis que aseguraros de que el esmalte es totalmente transparente, no vale ningún otro Así que lo desenroscamos Y tenemos que pintar toda la superficie Y una vez bien recubierto todo el jabón, lo dejamos secar y lo llevamos al baño de nuestro amigo A simple vista no parecerá que la pastilla está modificada, pero vuestro amigo se volverá loquísimo intentando sacar jabón Y se quedará con las manos tope sucias Si vais a casa de un amigo y está todo el día enganchado a los videojuegos y no os hace ni caso Ya que habéis preguntándoos y planteándoos por qué habéis quedado con él ese día Pues podéis preparar una broma muy fácil y divertida que le va a fastidiar las partidas Solo solo necesitamos una cara de troll face que podéis imprimir o incluso podéis dibujar Y el ratón de vuestro amigo Así que le damos la vuelta Miramos donde está el sensor óptico Y miramos que coincida perfectamente el troll face Ahora solamente lo fijamos con un poquito de cinta Y ya está, ahora se lo colocamos en el escritorio de nuestro amigo Cuando nuestro amigo o amiga coja el ordenador para ponerse a jugar Lógicamente no se pondrá a mirar debajo del ratón Así que pasará un buen rato intentando descubrir por qué narices no funciona su ratón No podrá jugar a Minecraft ni actualizar a Windows 10 ¡Noooo! Bueno, como habéis visto son bromas muy sencillas Así que os recomendamos que las probéis en casa y las pongáis en práctica Y si lo hacéis no olvidéis grabarlo porque queremos verlo Y así pues nos reímos todos, ¿no? Menos vuestros amigos Así que si os ha gustado y queréis que sigamos trayendo más bromas al canal Dale un buen me gusta a este vídeo Síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí Y no te pierdas nada de lo que hacemos día a día Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft, Minecraft Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa Es que se los kids Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Necesitamos un... Necesitamos un... Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete Y si te has quedado con ganas de más Pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal EPSCASEROS KIDS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!